Bueno, es época de entregas y hago este video para entregarles algo mientras me adelanto de todo lo que tengo que hacer. Así que sí, consideren esto relleno. Llegó la hora en la que ustedes van a odiarme por mis opiniones irrelevantes e impopulares. Recuerden, estas son solo opiniones, no voy a imponer nada. Y hago 42 porque esa es la razón de la vida. Así que sin más preámbulos, comencemos de una vez. La pizza con piña es deliciosa y el que diga que no le gusta es porque no tiene criterio propio y decidió decir que ahora no le gusta la pizza con piña porque todo el mundo en internet lo está haciendo. La Coca-Cola no solamente cuando uno se la toma tiene la sensación de que los dientes se van a deshacer, sino que aparte cuando se le va el gas, de verdad que sabe a destapacaños, que cosa tan asquerosa. La Nutella es supremamente sobrevalorada. Tampoco, o sea, no es para ponerla en un pedestal y decir que es lo mejor que le ha pasado a mis papilas gustativas porque estaría mintiendo. Me gusta más la Nusita. Nunca voy a entender la obsesión que tiene casi que toda la gente con el queso. A mí poco me gusta, entonces seguramente es por eso, pero por Dios, es que lo ponen en absolutamente todo. Queso en lata, queso en tarros, queso en ese papel rojo que no me acuerdo cómo se llama. Y aparte de eso huele horrible, cuando se cocina huele a putos pies. ¡Ay, qué asco! El brócoli y la espinaca de hecho son bastante ricos. El problema es que desde que uno es chiquito a uno le intentan meter esa idea de que sabe asqueroso solamente por ser un vegetal. Si ven, niñas, odian los vegetales porque eso es lo que hacen los niños. Creer que de alguna manera uno es superior por no escuchar cierto género de música, sea lo que sea, se me hace una completa y absoluta estupidez. Porque uno mismo se está cerrando a no escuchar nada más que no sea lo que uno conoce. Las personas que estanean grupos o solistas de pronto como Ariana Grande, Selena Gomez, todo ese tipo de artistas populares que tienen una fanaticada brutal. Casi que no tienen personalidad propia si no están hablando de sus ídolos. La música de 31 minutos y piñas y ferpes es muy buena y el que diga que no nos damos en la jeta. Si eres parte de esa gente que cada que se muere un artista dice ¿Por qué no me lo cambias por más, Bonnie? Por favor, basta, muérete tú. Odio mucho cuando la gente pone su música distorsionada y horrible en un celular que no se escucha bien y aparte no harían si no se ponen las mismas 20 canciones. Gracias, Pepito, no he escuchado a Bohemian Rhapsody antes. Fortnite es el Minecraft de esta época y el que no se haya dado cuenta es un imbécil. Y de paso, Minecraft sigue siendo un muy buen juego y me alegra que todos hemos tenido la decisión unánime de volverlo a jugar. Que a alguien le gusten los juegos casuales, los juegos de celular, los puzzles, etc, etc, etc. No lo hace menos, no, por Dios, voy a decir de esta manera no irónica, gamer. Que a comparación con alguien que, no sé, juega cosas como Dark Souls o algún shooter. Sí, yo admiro mucho a la gente que le gustan los desafíos y que le gustan esos juegos difíciles porque ponen a prueba qué tan hábiles son para ciertas cosas y eso me parece increíble. He llegado a entender y a querer esos juegos que son fáciles, que no requieren que yo tenga que estar concentrada por horas solamente para pasar una parte de un nivel mucho más grande. Entonces se encuentra absurdo cuando la gente tiene ese elitismo barato de que las cosas tienen que ser difíciles y mamonas y sufrir y llorar por un juego. Como fan de Mortal Kombat, me parece que las chicas ahora se ven incluso mejores de lo que se veían en entregas anteriores de Mortal Kombat X. ¿Por qué? Básicamente porque siento que no la trajardean tanto con el aspecto atractivo en el que dejan de lado lo que en términos más realistas sería la comodidad. A diferencia de una mujer que por sus huevotes decide aparecerse en un traje de baño de látex en el que se le ve casi que todo el seno a excepción de los pezones y que aparte van medias de lencería y unas botas con un tacón aguja de al menos 10 centímetros. O sea, son hermosas. En Mortal Kombat 11 está Jade, que se ve hermosa. Dios santo, yo dejaría que esa mujer me usara de tapete. Hasta Deborah se ve... Bueno, no, 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 Deborah no. Jamás entenderé por qué hay gente en la que le gusta LOL. Básicamente les gusta sufrir porque todos los amigos que conozco que juegan LOL lo dicen con pena ajena, como si estuvieran sufriendo, como si estuvieran en una relación tóxica. ¿Por qué les gusta? Estoy convencida de que a todo el mundo le gusta el drama y el que dice que no está mintiendo. Si a la gente no le gustaría el drama, no habrían tantos canales tan exitosos de drama. Considero que es completamente estúpido que ahora intentemos traer de lo anglo la cultura de cancelar a todo y a todos por estupidez. Sí, hay gente que se merece que la cancelen porque hacen cosas bastante cuestionables como, no sé, violentar al prójimo de alguna u otra manera. Pero no. Vamos a cancelar al famoso de ahora porque, o sea, hace como 10 años dijo algo súper inapropiado. O sea, cancelemos a toda la tierra porque nadie es perfecto. Ni la raza, ni el género, ni la orientación sexual son aspectos importantes de la personalidad. Y no, no todas las relaciones del mismo sexo que ves o en las películas o en las series o en los videojuegos son forzadas solamente por ser relaciones homosexuales. Así que tranquilo, heterito promedio, que la orientación sexual más común sigue siendo la heterosexualidad. Relaja. A mí no me molestan los shippeos de personajes ficticios porque total no existen, a pesar de que la gente tiene un gusto horrible. Pero cuando es gente real, me pregunto qué tanto daño mental uno tiene que tener. ¿Recuerdan ese meme de Chuck Norris en el que básicamente hacía todo lo imposible? Bueno, pues seguramente sí se acuerden porque lo recitlan cada seis meses con cualquier personaje random de acción. Y sigue sin dar gracia. Una regla no escrita es que todo lo que sean videojuegos o series con contenido muy wholesome y tierno, van a tener un fandom tóxico y asqueroso que sale más rentable irse a vir a Chernobyl que interactuar con alguna de esas personas. Los chistes de Ella no te ama nunca fueron chistosos y el que siga usando eso en el año del señor 2019 no tiene criterio propio. Una gran razón por la que la mayoría de artistas latinos hablan en inglés en sus redes sociales es porque los latinos son generalmente muy tacaños, desagradecidos y quieren todo gratis. Si eres fan de Harry Potter, de Star Wars, de Avengers o eres un barrista promedio de fútbol, no te puedes borrar de los atacos porque en esencia son iguales. No sé ustedes, pero yo como mujer pienso que estaría de puta madre que un personaje protagónico femenino dejara de tener que decir como cada cinco segundos que es mujer. Yo ya sé que una mujer puede hacer lo mismo o incluso más que un hombre. Así que por favor, basta, hagan personajes de verdad. Si estás teniendo una ciberdiscusión con alguien y esa persona pone gifs asis, busca algo en tu perfil para burlarse de eso o del plano de bloquea, ganaste la discusión. A menos que ambos sean mayores de edad o tengan el dinero suficiente para verse, las relaciones a distancia no funcionan. La generación de los millennials va más o menos hasta el 95 y del 96 para adelante van los de la generación Z. Y la distinción es importante porque para cuando yo era una niña sacándome los mocos, los millennials eran adolescentes que escuchaban Kudai e intentaban ligarse a su próxima pareja en Messenger. La sororía se me hace completamente estúpida porque no todo el tiempo se usa de una manera para apoyarnos entre nosotras, sino es más para justificar acciones horribles entre mujeres solamente con la excusa de Pues un hombre también lo hace. No me molestan los spoilers, realmente yo soy más del tipo de persona que no le importa tanto el qué pasa, sino cómo pasa. Yo siendo B, me desespera cuando las compañías quieren hacerse las inclusivas y aprovecharse de la orientación sexual de los demás para vender productos y estar de La gran mayoría de las series para adultos tienen casi que el mismo humor que un adolescente edgy de 13 años, solo que ellos sí pueden decir que lo serías enfrente de la gente. Me gusta más la regla 63 que la regla 34, aunque no negaré que tengo una carpeta de cachinadas de todo tipo. Me desespera cuando la gente piensa que las únicas carreras que dan de comer son ingeniería y medicina, como si pensaran que todos los médicos e ingenieros que existen se ganan un salario de 5 millones a la semana. Entonces si quieren estudiar algo que esté relacionado con artes, háganlo, igual van a comer mierda, estudien lo que estudien. Estas madres nunca tuvieron gracia, este tipo de memes son estúpidos y aún así me hacen reír, qué mierda me pasa. Los que viven abarcados todo el tiempo critican todas las cosas y tienen cara de orto todos los días, ¿de dónde sacaron su personalidad de Washingo? La gran mayoría de películas de terror son iguales, uno simplemente tiene que cambiar el monstruo y poner como 20 screamers y uno ya tiene una puta película de terror. Declarársele a alguien en público se me hace terriblemente manipulador porque en el dado caso que la otra persona no quiera, va a ser la mala de la historia. Dallas no hizo nada malo, muy a pesar de que le guste el drama barato. Y por último, se dice Acuacate. ¿Felices? Ahora ya me pueden odiar tranquilamente, porque tenemos opiniones diferentes y todos sabemos que el internet de eso es imposible. Y saben qué, a este punto ni siquiera me importan los saludos, así que si me disculpan, es hora de jugar un juego muerto, horrible y plagiado. ¡Suscríbete al canal!